¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Volver a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer Como el amor de ayer Volver a desaparecer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video